Que bueno, nos vamos con un tefito para mí, para complacer a mi amigo, el famosísimo Chabuelo. Llegó la guaracha del Timbero. Sí, señor, ahí va. Llegó la guaracha del Timbero. 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 La colaboración de Señor de la Salsa Pero ya vienen los queridos de Los hijos de Chagüelo Marito Víctor Estrella Dice que vuelve tu papá También el sonido soné Lo bueno que todo es el padre Tómenlo como tal, ok Así es que hay que divertirnos Antes de que nos lleve la chisla